A comienzos del pasado mes de febrero, 13 efectivos de la Guardia Civil se desplazaron a Senegal para participar en una operación conjunta con la Gendarmería de Senegal. Durante la operación han detenido a 11 personas y han intervenido productos de contrabando, cuatro rifles, dos escopetas, un arma corta de pequeño calibre, una pistola artesanal y una pistola simulada, munición, 47 armas blancas, armas prohibidas y vehículos de alta gama. Estos resultados han sido fruto de la convivencia permanente entre la Guardia Civil y los gendarmes senegaleses, que se ha traducido en un servicio conjunto durante las 24 horas del día, utilizando sus instalaciones y medios con el fin de mejorar la eficacia en su actividad.